con su delegado, cómo vamos a hacer el resto de clases y el horario en el que vamos a trabajar. Entonces, empezaremos el tema que me ha tocado ahora, es gastritis aguda y crónica. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, eso se lo escucha. Ya, entonces vamos avanzando. Bueno, no me conoce, yo soy la doctora Giovanna Sánchez, yo soy médico gastroenterólogo del Hospital Nacional, ya tengo más de 15 años haciendo toda la parte de endoscopía y desde el 2011 estoy enseñando en la Facultad de Medicina de la Católica. Bueno, vamos. A ver, a ver, a ver. A la plaza de gastritis aguda y crónica es una patología muy frecuente que casi todas las especialidades lo manejan y tenemos en primer lugar que saber cuál es el concepto porque a veces muchos hablan en una terminología general, gastritis dicen, todos dicen, tiene gastritis, todo es gastritis, pero el término gastritis es un término netamente histológico, ya. En todo caso, en todo caso, y endoscópicamente utilizamos el término de gastropatías. En sí, ¿qué es una gastritis o qué es la gastritis? La gastritis es una enfermedad inflamatoria que puede ser aguda o puede ser crónica. ¿De qué? De la mucosa gástrica. ¿Por qué se produce? Por múltiples factores. Pueden ser factores endógenos, pueden ser factores exógenos, que van a producir síntomas, que se van a producir en un cuadro clínico de síntomas y signos que son propios de la enfermedad y cuya existencia se sospecha básicamente en el cuadro clínico, ¿no? Clínicamente uno puede decir, este paciente tiene gastritis por el cuadro clínico, pero el diagnóstico definitivo es por endoscopía y con confirmación histológica. Si un paciente viene a la consulta y habla de su cortejo clínico, epigastral, gianáuseas, dispepsia, seructos, vinagreras, ¿no? Todos esos síntomas, uno ya asume que esto es un cuadro de gastritis y a descartar una enfermedad ulcerosa o quizás a descartar una patología de otro tipo, ¿no? Dentro de los diagnósticos inferenciales, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico definitivo es endoscópicamente y con la toma de biopsias para determinar si es agudo o es crónico. También hablamos de gastritis aguda de acuerdo a la cronicidad de los síntomas. Clínicamente hablamos en tiempo, más de un mes y ya es una gastritis crónica. Existen entidades cuyas características endoscópicas corresponden a una gastritis por la presencia de edema o de la mucosa, ¿qué significa esto? Nosotros en gastroenterología cuando hacemos endoscopía tenemos todo lo que es una semiología, nosotros nos enseñan lo que es semiología endoscópica y básicamente la semiología endoscópica es lo que nosotros escribimos en los informes de endoscopía. Nosotros en la endoscopía podemos ver el tema, puede haber edema, puede haber congestión así a simple vista, puede haber erosiones, entonces eso es la semiología endoscópica en las que histológicamente hay ausencia del componente inflamatorio, pero si cuentan con daño epitelial o endotermial ya se va a acuñar el nombre de gastropatías. Entonces, para que quede esto claro, dicen, existen entidades cuyas características endoscópicas corresponden a una gastritis por la presencia de edema o edema de la mucosa, en la que histológicamente hay ausencia del componente inflamatorio, pero si cuentan con daño epitelial o endotelial, acuñándose para estas la denominación de gastropatías. ¿Cuál es la causa o cuáles son los factores que pueden ser externos, pueden ser exógenos, endógenos, que van a producir daño en el epitelio o daño en la mucosa gástrica? Lo más común de los factores externos tenemos el helicobacter pylori, la mayoría de gente lo tiene, en el Perú no tenemos la tecnología de determinar qué genotipo tenemos, en Estados Unidos o en otros países más desarrollados pueden determinar el genotipo, y hay genotipos que no se tratan y genotipos que sí se tratan, y hay genotipos que asociados directamente al cáncer gástrico. Entonces, en otros países más desarrollados hacen la genotipia, y, bueno, determina si no es ni CAC, A, BAC, A o BAC, no les dan tratamiento. Bueno, dentro de los factores exógenos tenemos el helicobacter pylori y otras infecciones que puede haber también citomegalovirus, otros virus que ya los vamos a ver más adelante. La segunda causa más frecuente y también es bien común, y ustedes la van a ver con cierto grado de frecuencia, en los antiinflamatorios, en pacientes ancianos, personas de la tercera edad, que consumen muchos antiinflamatorios por los dolores articulares, en personas jóvenes cuando consumen por algún proceso respiratorio, en gente de mediana edad que por alguna cirugía no han tenido que recibir antiinflamatorios o fracturas, entonces el uso de antiinflamatorios es común. Irritantes gástricos, por ejemplo, el que se llama el consumo de una intoxicación por alguna alcalí, va a producir una gastritis o una gastropatía aguda, ¿no? Drogas, todo lo que es drogas se refiere a en sí los medicamentos, ¿no? Todos los medicamentos pueden producir irritación gástrica. El alcohol es un agresor directo de la mucosa gástrica, el tabaco que estimula la secreción ácida, los cáusticos que ya les mencioné, los álcooles, los ácidos. La misma radiación en pacientes que reciben tratamiento de radioterapia para cáncer gástrico van a producir gastropatías actínicas. Dentro de los factores endógenos se va a producir que el mismo ácido para que haya gastritis o para que haya úlcera gástrica siempre tiene que haber el componente más importante, el ácido gástrico y la pepsina. La alteración del ácido gástrico y la pepsina, el aumento de su producción va a condicionar que haya gastritis o úlcera gástrica. El reflujo de bilis o la bilis en la cámara gástrica en forma permanente va a condicionar una irritación constante. Y aumento de eritema, edema de las paredes de la mucosa gástrica, el jugo pancreático, la uremia en pacientes con nefropatía crónica, en pacientes inmunes hay nefropatías, hay patologías de por sí autoinmunes, un lupus, un paciente que tenga artritis reumatoide, un paciente que tiene alguna otra patología, también puede tener o desarrollar gastropatías o gastritis, desde un punto de vista hay gastritis autoinmune también, son causas endógenas propias de la mucosa gástrica. Acá tenemos dentro de los factores endógenos y exógenos, ya hemos dicho que los endógenos es el ácido clorhídrico, la pepsina, los ácidos biliares. Y los exógenos, como ya les mencioné en la anterior lista, el alcohol, las bacterias, el helicobacter pito y los antiinflamatorios, estos elementos endógenos y exógenos van a actuar sobre el epitelio, sobre el epitelio gástrico, destruyendo la primera barrera de moco que nosotros tenemos en el epitelio. Entonces esto es una cobertura mucosa que está protegiendo el epitelio, pero cuando hay una disrupción por los factores, se pone en contacto con el epitelio, dañando el epitelio, la célula gástrica, y va a producir la reactivación de una serie de factores inflamatorios, ¿no? Va a alterarse la síntesis de las prostaglandinas, que va a condicionar una disminución, una propensión a la formación de úlceras o alteración de la mucosa. Van a haber también factores post-epiteliales, que ya lo voy a desarrollar posteriormente. Tenemos básicamente el post-epiteliales y el flujo sanguíneo. Hay pacientes que tienen, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen insuficiencia vascular crónica, van a tener pacientes pulmonares, van a tener una mala circulación, va el flujo sanguíneo en la cámara gástrica, va a ser muy disminuido y va a causar cierto grado de isquemia y van a condicionar un deterioro de la pared gástrica o de las células epiteliales. Uno de los factores más importantes de defensa del epitelio, tenemos el moco. El moco de la mucosa, ese es uno de los mejores factores, pero los antiinflamatorios actúan, así como las otras sustancias tóxicas que pueden alterar básicamente el moco. ¿Cuál es la causa, la patogenia de la gastritis aguda y crónica? Tanto la gastritis aguda y crónica, no vamos a tener problema del diagnóstico porque la sintomatología es la misma, lo que hace la diferencia es el estudio histológico y algunos que otros factores teológicos. El daño de la mucosa gástrica depende del tiempo de permanencia, del factor que está condicionando el daño. Puede ser uno o puede ser múltiples factores. Y juega un rol importante la capacidad de la mucosa gástrica a través de la barrera gástrica para resistir a estos factores o a los efectos del etéreo de sus propias secreciones. Como hemos dicho, uno de los principales factores preventivos de la barrera gástrica es el moco. Pero hay factores que van a actuar directamente en el moco, gástrico y otras van a actuar directamente a nivel del flujo. Ahora, cada persona es completamente diferente. Ahora, si mientras más tiempo el paciente se expone a uno o dos o tres factores que se pueden agregar, hay gente que tiene helicobacter y no sabe que lo tiene. Encima, toma antiinflamatorio. Para mala suerte es un paciente renal crónico. Entonces, son muchos factores que se juntan para hacer que se altere la barrera de defensa gástrica y se produzca lo que es una gastritis aguda que en el tiempo va a evolucionar a una gastritis crónica. La barrera gástrica ya sabemos que está constituida por componentes preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. Acá tenemos que hemos dicho que las preepiteliales, ya hemos dicho que el moco, el moco soluble e insoluble, que es la primera capa de defensa junto con el bicarbonato, que es la primera barrera de defensa contra los agresores, ya sean fármacos, helicobacter, alimentos, la misma pepsina, que va a tratar de destruir, de alterar este epitelio de la mucosa. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Tenemos la barrera de moco, tenemos el bicarbonato y tenemos los fosfolípidos que están en esta zona del epitelio. Estos últimos aumentan la hidrofobicidad superficial de la membrana celular e incrementan la viscosidad del moco. Si esta viscosidad del moco se altera o pierde esa viscosidad, va a facilitar que los factores exógenos se pongan con mucho, asuman o se introduzcan fácilmente o dañen fácilmente la mucosa. Tenemos las barreras epiteliales, una vez que ya se ha destruido o se ha inflamado o se ha atacado la primera barrera defensiva, pasamos a la segunda barrera de defensa, que están las uniones intercelulares. Las prostaglandinas básicas, los factores de crecimiento para poder tener una regeneración. Entonces, esto se va a ver alterado porque va a haber una disminución de la restitución del epitelio por las células existentes a nivel de la zona lesionada. Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente toma antiinflamatorios no esteroideos? Sobre todo los antiguos. La endometocina, entre ellos el diclofenaco. ¿Qué van a hacer eso? Muchos de esos medicamentos actúan inhibiendo las prostaglandinas. Y sabemos que las prostaglandinas es uno de los factores de defensa de la barrera epitelial. Por eso es que se tratan de sacar los antiinflamatorios no esteroideos que no intervengan con la síntesis de prostaglandinas, que son los nuevos aines, tipo arcoxia, celecoxib. Pero en la práctica, cuando hemos visto nosotros pacientes que toman arcoxia, celecoxib, igual hacen gastritis. Quizás en menor intensidad, pero hacen de todas maneras gastritis aguda o úlcera gástrica. Pero los antiguos aines, eso sí es inmediato el efecto. Ahora tenemos la resistencia celular con una gradiente eléctrica. Ustedes saben, entre célula y célula hay una gradiente eléctrica. Primero, que previene que haya una acidificación celular. ¿A qué se deben estos? Los transportadores ácidos básicos que transportan el bicarbonato hacia el moco y a los tejidos subepiteliales y que están en el ácido de estos sitios, los factores de crecimiento epitelial y las prostaglandinas. Todos estos tienen que ver con la resistencia celular. O sea, estas células van a tratar de defenderse. ¿Cómo se van a defender? Activando los factores de crecimiento, activando las prostaglandinas, activando el óxido nítrico. Eso va a producir una resistencia. Pero cuando ya se atea los factores de crecimiento, ya no va a haber una buena regeneración, no va a haber una buena vascularización, no va a haber una buena oxigenación. Dentro de las barreras subepiteliales, básicamente el más importante o el único es el flujo sanguíneo. Un buen flujo sanguíneo va a nutrir bien a la célula gástrica. Dicen, ¿no? El componente subepitelial, el flujo sanguíneo que descarga, nutre a la célula gástrica, favorece el bicarbonato en el epitelio y también la adherencia y estabasación de leucocitos. Es importante el flujo sanguíneo en estos pacientes. ¿Cuáles son las clasificaciones de anatomía patológica? Generalmente, a veces se utiliza mucha terminología en relación a la clasificación. ¿Cómo? Para que uno lo entienda. Algunos solamente lo clasifican en gastritis agudas y crónicas. Otros clasifican gastritis aguda, gastritis crónica A, gastritis crónica B o AB. Cuando hablamos de gastritis crónica A, estamos hablando de gastritis atrófica. Si estamos hablando de gastritis crónica no B, no A, es pues la gastritis no atrófica. Por ejemplo, acá dice, gastritis y gastropatías agudas. ¿Quién la produce? Infección por alicobacter pylori, lesiones agudas por estrés y gastropatía por A. ¿En qué caso se ve esto? En caso de pacientes que nunca o no tienen sintomatología digestiva y de pronto, incluso no eran portadores de alicobacter, de pronto comen de la calle o toman alguna bebida nervida o no lavan bien los alimentos, se infectan por alicobacter pylori y hacen una infección aguda. Y esta infección aguda, como cualquier infección, ya hemos visto que altera las barreras preepiteliales-epiteliales. Lesiones agudas por estrés, por ejemplo, en pacientes quemados, en pacientes con traumatismos severos, en pacientes con infecciones severas, el estrés metabólico va a condicionar también una gastritis aguda. Hay gente que está en la UCI y viene por un TEC y ya hacen hemorragia digestiva. No solamente por gastritis, pueden hacer una gastritis hemorrágica o una gastropatía erosiva o puede ser una úlcera gástrica. Y la principal causa es que hay pacientes que dicen, no, yo no tengo síntomas de gastritis, pero me extrajeron una pieza dentaria y me dieron antiinflamatorios y desde ahí siento síntomas, ¿no? El paciente comienza a presentar dolor, epigastralgia, acidez. Entonces, eso son gastropatías agudas. Pero hablamos de gastritis crónica asociada a infección por helicobacter pylori. ¿En qué caso? De pacientes que están andando con gastritis crónica, pero no tienen ningún síntoma, pero tienen infección por helicobacter pylori. O sus síntomas son intercurrentes. Pueden estar un tiempo sin síntomas, un tiempo con síntomas. Los de tiempo que están con síntomas se toman tratamiento. Y en el tiempo, como el factor está persistente, que es el helicobacter pylori, está como un factor persistente, está dañando el epitelio, dañando el epitelio y va a producir pues una gastritis crónica por cambio celular. En estos casos se habla de gastritis crónica activa, gastritis crónica atrófica multifocal, cuando el factor que contribuye está persistiendo en el tiempo. Otras gastritis o gastropatías agudas o gastritis agudas víricas también se pueden presentar. Hay también gastritis por virus, bacterias, parásitos, hongos, que pueden ser gastritis aguda. Pacientes, por ejemplo, pacientes VIH pueden hacer gastritis por cándida. En pacientes que tienen algún problema inmunosupresores pueden tener una gastritis por tuberculosis, una gastritis por áscariz, algún tipo de parásito, por sífilis. O hay pacientes que hacen una gastritis aguda necrotizante en casos de pacientes que tienen insuficiencia vascular. Hay también gastropatías por medicamentos que van a producir el tema y el tema en la pared gástrica, que ya hemos dicho la aspirina, el alcohol, la cocaína, los cáusticos, la radiación, el flujo biliar, la isquemia. Los BESOAR, congestión vascular, gastropatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca, traumatismo local, una mala colocación de la sonda, la úlcera de cámbula. Todos estos son factores que van a condicionar gastritis, gastropatías, o sea, edema, congestión en la pared. Pero en el caso de las gastritis crónicas infrecuentes, tenemos enfermedades que van a producir una inflamación crónica, porque son patologías que no son de fácil resolución. Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Crohn, en el cual está tomando la mucosa gástrica, entonces si yo no manejo la enfermedad de Crohn, el paciente va a hacer su gastritis crónica granulomatosa y mientras no mejore el cuadro de la enfermedad de Crohn, el paciente va a seguir con esa patología y va a terminar en cronicidad. La sarcoidosis, los pacientes con linfoma, el paciente que está con gastritis crónica tiene el factor de riesgo de desarrollar un linfoma, hacer una enfermedad de WIPLE, hay un caso de histiocitosis, vasculitis, gastritis granulomatosas, gastritis eosinofílica, que es muy frecuente, gastritis colagenosa o gastritis linfocítica. Estos son gastritis crónicas infrecuentes, pero no significa que no existan, sino que a veces no los diagnosticamos. Tenemos gastritis eosinofílica, tenemos gastritis colagenosa en pacientes con problemas autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, sobre todo en la esclerodermia, la gastritis linfocítica, básicamente en pacientes con artritis. En enfermedades hipertróficas que van a desarrollar gastritis crónica, tenemos la enfermedad de Menetrier, que es una lesión premaligna con un engrosamiento de los pliegues gástricos, la gastritis hipertrófica o hipersecretora y el síndrome de Solin y Ellison, que generalmente va asociada a un tumor neuroedocrino de páncreas. Ahora, en relación a la clasificación, si ustedes ven, anteriormente se ha querido clasificar en una clasificación simple, en agudas y crónicas. Cada vez se han ido tratando de mejorar las clasificaciones, haciendo que las clasificaciones no solamente sean por cambios histológicos, sino también que se agregue cambios hemoscópicos, cambios topográficos, cambios histológicos, cambios ideológicos, para que la clasificación sea un poco más específica, tomando todos estos criterios. Por eso hemos dicho, tipos de gastritis, pueden ser aguda y crónica. Gastritis no atrófica, aquí la puede producir cualquier cosa, ¿no? El helicobacter también la puede, si es que es aguda la infección y se trata, se puede quedar en gastritis no atrófica, si es que la bacteria muere. O si, por ejemplo, estuvo tomando AINES, deja de tomar AINES y produce una gastritis no atrófica, porque ahí terminó el factor que la estaba produciendo. Hay otros sinónimos de cómo se conoce la gastritis no atrófica. También se le llama gastritis crónica superficial, gastritis central difusa, gastritis central crónica o gastritis tipo B. ¿Por qué? Esto porque es importante, porque cuando uno hace una endoscopía, generalmente toma biopsias del cuerpo, del adelanto del cuerpo y del fondo. Entonces, los patólogos nos informan como gastritis crónica superficial y profunda, asociada a metaplasia, en un 5% de la muestra o un 10% o un 50% de la muestra, con atrofia glandular severa o inicial, todo eso ya lo va a describir el patólogo. Por eso, y en casos de pacientes que no tienen nada de atrofia, metaplasia, nada, entonces se habla de gastritis no atrófica o gastritis tipo B. Al hablar de gastritis atrófica, esto es ya un poco más de riesgo. Cuando uno ve un informe y dice gastritis atrófica multifocal, ya me está hablando que este es un factor de riesgo para el cáncer gástrico. La gastritis atrófica, tenemos gastritis atrófica multifocal y también tenemos las gastritis autoinmune, porque también el epitelio, si hay un problema autoinmune en el cual se destruye la célula parietal, entonces se va a producir un problema de atrofia y hay la gastritis autoinmune. Entonces, otras causas de gastritis atrófica es el helicobacter, persistentemente no tratado o en pacientes que se tratan y no responden al tratamiento. Otros factores ambientales, porque hay gente que, por ejemplo, no tiene helicobacter, pero tiene atrofia. Hacen gastritis crónica, lo informan con atrofia multifocal y metaplasia, pero helicobacter pylori negativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor que está condicionando esta gastritis atrófica multifocal? Ya hemos dicho que son varios factores. Entonces, uno de esos factores, no necesariamente el helicobacter que está condicionando el daño del epitelio en forma persistente, también va a desarrollar en el tiempo una atrofia multifocal. Ahora, ¿cómo la llaman también a esta gastritis atrófica? Se llama PAN, puede ser una PAN gastropatía atrófica, si compromete todas las paredes gástricas, o gastritis tipo B o tipo AB, ¿no? Pero eso, en relación a eso, había una duda. Por eso es que se ha quedado, como terminología en sí, que los pacientes que tienen atrofia es gastritis tipo A. Si ustedes dicen gastritis tipo A, es gastritis crónica atrófica. Anemia perniciosa es es gastritis autimune, que va a producir, que se llama destrucción del epitelio. Ahora, gastritis corporal difusa, también porque va a haber un cambio de todo, pues se toma biosas de antro y cuerpo, porque la atrofia no solamente se localiza en el antro gástrico, puede tomar toda la cámara gástrica, sobre todo, antro, cuerpo o solamente cuerpo. Formas especiales de gastritis. Hay otras gastritis, no solamente las infecciosas o otros factores externos. Tenemos gastropatías químicas, ¿no? Se refieren, por ejemplo, a pacientes que tienen reflujo biliar alcalino o reflujo biliar. ¿Qué pasa? Uno hace una endoscopía y al ingresar a la cámara gástrica al estómago, en vez de encontrar un líquido claro, le encontramos un líquido bilioso y las paredes gástricas adheridas de bilis, ¿no? Y esta bilis, sabemos que tiene un componente alcalino y va a producir una irritación directa a las paredes gástricas. Por eso le decimos gastritis química, porque es un componente químico, ¿no? Otras sustancias como la radiación, ¿no? Otras sustancias, por ejemplo, tenemos también pacientes que tienen algún componente alérgico, ¿no? Alergia a la gluten, ¿no? O a veces ni siquiera se sabe por qué el paciente hace sus gastritis, ¿no? Ni siquiera se logra determinar. Hay pacientes que no tienen helicobacter pylori, no toman aines, no comen todo bien, pero tienen síntomas de gastritis. Generalmente ese tipo de gastritis lo asociamos al estrés, ¿no? Ahora, al hablar de otras formas especiales de gastritis, pero en una terminología o un sinónimo también se les llama gastritis reactiva o gastropatías de reflujo alcalino o otras gastropatías que son por alteración de gluten asociadas a enfermedad celíaca, ¿no? Hay gastropatías o gastritis granulomatosas. Ya hemos dicho antes que estas no son infecciosas. Puede haber sarcoidosis, puede haber gastritis eosinofílica, gastritis infecciosa. Dentro de ellas, la causa más frecuente tenemos de granulomatosa y la enfermedad de Crohn. Algunas sustancias extrañas pueden producir, por ejemplo, gastritis eosinofílica, el consumo de ciertas drogas o incluso de alergia a ciertos alimentos, ¿no? Bacterias. No necesariamente helicobacter pylori va a producir, puede haber la tuberculosis gástrica, que puede producir una gastritis infecciosa tipo granulomatosa, muy similar a la enfermedad de Crohn. Estas enfermedades o estas gastritis granulomatosa también se llaman gastritis granulomatosa idiopática, porque hay pacientes que no tienen helicobacter, no tienen Crohn, pero tienen en las biopsias hay granulomas. Puede ser alimentaria, también se le llama gastritis flemonosa, gastritis enfisematosa, por la forma de presentación en la endoscopía. La clasificación de Sidney, como les dije, trata de agrupar de acuerdo a la etiología, a factores endoscópicos, histológicos, ¿no? La clasificación de Sidney divide la gastritis crónica no atrófica y la gastritis crónica atrófica. La gastritis crónica no atrófica, ya hemos dicho que los factores pueden ser helicobacter pylori y cualquier otro factor y también como se le llama, tiene un nombre, su sinónimo de gastritis crónica no atrófica, porque es una terminología, una descripción histológica, su sinónimo es gastritis crónica superficial, gastritis crónica antral, intersticial, folicular y persecretora tipo B, ¿no? Por eso, gastritis crónica no atrófica es gastritis tipo B. Gastritis crónica atrófica, que también hemos dicho que puede ser autoinmune, que puede tener múltiples focos de atrofia, puede ser de origen autoinmune o esta atrofia multifocal puede ser también por helicobacter pylori, dieta y factores ambientales. También lo conocen como gastritis tipo A corporal, porque puede afectar el antro del cuerpo, y en estos casos en pacientes que están cursando con anemia perniciosa, ¿no? Dentro de los estudios, por ejemplo, hay pacientes que vienen con anemia y descartan que no sea una anemia megaloblástica, que no sea una anemia por déficit de hierro, que no sea, y uno de los factores es la anemia perniciosa por una gastritis atrófica y que hacen los hematólogos, nos mandan a gastroenterología para que nosotros tomemos biopsias de antro, de fondo, de cuerpo, para ver que no haya comprometido. Generalmente cuando hay una gastropatía autoinmune o una anemia perniciosa, lo que tomamos es biopsias de cuerpo y fondo, sobre todo de cuerpo, ¿no? Y esa gastritis en crónica atrófica se llama gastritis tipo B. La gastritis atrófica tiene una explicación aparte. ¿Por qué? Esta es típica al hablar, cuando ustedes lean informes de patología, van a ver que la descripción, muchas pacientes van a ver que tienen gastritis crónica atrófica. Dice que ¿y qué es? La atrofia básicamente es clonicidad. Hay un inflamatorio formado por linfocitos, células plasmáticas y hay una destrucción o ausencia de las estructuras glandulares, por eso es atrofia. Se destruye el epitelio glandular, se pierde la arquitectura del epitelio gástrico. Puede ser una destrucción glandular con atrofia y metaplasia. Hay gente, pacientes, generalmente les hacemos endoscopía y tomamos biopsia. Hay muchos, a veces nos informan básicamente de atrofia glandular tipo inicial, asociada a metaplasia completa al 20%, 5%, otros dicen gastritis crónica atrófica multifocal, con metaplasia intestinal en un 60% de las muestras. De eso ya nos está hablando de mucha cronicidad y con destrucción. ¿Y qué ha llevado eso? ¿Qué lo ha llevado a una gastritis atrófica? El factor que está permanente, que está condicionando un proceso inflamatorio persistente que está llevando a la destrucción glandular y a un proceso inflamatorio donde predominan básicamente los linfocitos. Puede ver, como dice, destrucción glandular con atrofia y metaplasia. Eso es cierto. Busquen eso, siempre van a leer. Y eso se le explica al paciente que tiene que tener controles periódicos de atrofia, hacer endoscopia por más biopsia, ver que este paciente no tenga licobacter necesariamente y tratar de ver cuál es la causa. Como hemos dicho anteriormente, hay pacientes que pueden ser de origen inmunológico o alguna enfermedad no diagnosticada. ¿Cuáles son las etapas para que evolucione esto? Gastritis superficial, va a haber cambios inflamatorios limitados a la lámina propia de la mucosa. Y gastritis atrófica, ya hemos dicho que hay un infiltrado más profundo de la mucosa. Atrofia gástrica es una pérdida de la estructura, de las estructuras glandulares y infiltrado inflamatorio. Bueno, acá estamos viendo las patologías, múltiples endoscopías. Miren las endoscopías. Acá hay una gastropatía erosiva, acá está una atrofia, acá se ve el epitelio gástrico, acá se ve el antro enrojecido y acá se ve la destrucción del epitelio, hay metaplasia, hay atrofia. Y en la anatomía patológica, este tipo de gastritis nodular, hay un aumento de los folículos linfoides, y hay también el icobacter pylori que puede reaccionar de esta forma produciendo una alteración de la mucosa, produciendo norbulaciones difusas. Y acá hay una evolución anormal del cambio del epitelio. Tratamiento en sí va en relación a las causas que la está produciendo, se va reduciendo básicamente, se limita el tratamiento al factor que la condiciona. Tenemos acá erosiones cubiertas de fibrina, cubiertas de matina, placas de eritema, aftas que son erosiones cubiertas de fibrina múltiples en el antro, múltiples erosiones subepiteliales que pueden condicionar un sangrado digestivo, esta gastropatía erosiva que puede condicionar un sangrado digestivo, esta gastropatía entra con eritema que puede condicionar mucho dolor, hay erosiones subepiteliales, estas erosiones en la superficie de los pliegues, estas erosiones subepiteliales que van a condicionar náuseas, vómitos o vómitos borracios, erosiones subepiteliales, el eritema acá en el fondo gástrico con visualización de vasos mucosos, estas gastropatías granulomatosas en la enfermedad de Crohn, no gastropatía eritematosa lineal, no duodeno, acá tenemos el píloro, y hablamos de uno de los factores más importantes de la gastritis crónica o aguda, el helicobacter pílori, que ya todo el mundo lo conoce, sabe que es una bacteria gran negativa, un vacilo curvo, microerofílico, que puede encontrarse en la mucosa gástrica del estómago humano, en merced de su capacidad de sintetizar y secretar la enzima goleaza, que va a atacar el epitelio, va a atacar básicamente la barrera epitelial, modificando el pH gástrico y generando condiciones previsivas para la colonización. Al alterar el pH va a condicionar mayor proliferación del epitelio y va a producir pues daño de la mucosa. ¿Cuáles son los factores de virulencia o los genes que van a producir el helicobacter pílori? Tenemos el gen CA, el BAG-A y el BAG-A2. El CA activa vías que inducen la proliferación celular, eso que quiere decir que el que más está asociado al cáncer gástrico es el genotipo CA. Y acá tenemos una gráfica donde vemos cómo el helicobacter pílori ataca las barreras defensivas, ¿no? Produciendo su ureasa, que es la que básicamente va a dañar el epitelio y va a condicionar una disrupción, un proceso inflamatorio y alteración de la mucosa. Tenemos pruebas que nos sirven para hacer un control post tratamiento del helicobacter pílori. Las pruebas más usadas son la prueba de ureasa rápida, ¿no? Que uno hace endoscopía, toma una biopsia y lo somete a un reactivo. También tenemos la prueba de histología, ¿no? Se toma biopsia en endoscopía y se manda a patología. Cultivo casi no lo estamos haciendo. La serología ya ha perdido el valor para el diagnóstico y seguimiento del helicobacter pílori, ya no se pide serología. La prueba de aliento junto con la prueba de ureasa rápida son las pruebas que actualmente se están utilizando después de haber recibido un tratamiento para helicobacter pílori. El test de aliento, la prueba de aliento, que es la última, es lo que más se está utilizando en el momento y es más confiable en pacientes post tratamiento para HP. ¿En qué consiste, no? Esta prueba, este es el principio de la prueba de aliento o la urea 13C, la urea marcada con carbono, ingerida, es degradada en el estómago por la urea de helicobacter pílori, produciendo el CO2, pasando de la mucosa gástrica hacia la circulación sanguínea, que puede ser eliminada por el aire expirado. Eso es un kit. Es un kit que está conectado a una máquina donde mide, el paciente sopla y esto se pasa a una máquina que va a detectar la cantidad de CO2. Las pruebas hematológicas, como ya les dije, no sirven. Indicaciones para erradicar helicobacter pílori, ya lo hemos dicho anteriormente, para evitar que haya urea gástrica adrenal, para evitar que se forme un linfoma, para evitar que desarrolle cáncer gástrico y sobre todo en pacientes que han tenido cáncer gástrico no deben tener helicobacter pílori. En pacientes que tienen atrofia gástrica o metaplasia, no pueden tener helicobacter pílori. En pacientes que tienen dispepsia, que no se sabe la causa, hay que tratar helicobacter pílori. Previo, por ejemplo, si voy a su paciente que va a recibir antiinflamatorios, hay que hacer una endoscopía y ver si no tiene helicobacter pílori y no hay cambios de atrofia. En pacientes con anemia ferropénica sin causa aparente, puede tener una búlcera gástrica, una gástrica erosiva. En pacientes que tienen PTI, se ha visto que un buen tratamiento para helicobacter pílori disminuye o corrige la PTI. Y si es que el paciente quiere tratarse, ¿no? Acá hay varios esquemas de tratamiento. ¿Y cuáles son las pautas de tratamiento para helicobacter pílori? Los esquemas de tratamiento han ido modificándose en el tiempo. Los medicamentos de primera línea, dentro de ellos tenemos los inhibidores de bomba, la claritromicina, la moxicilina y el metronidazol. Antiguamente, ¿qué se utilizaba? La claritromicina y la moxicilina, pero esto ha ido produciendo mucha resistencia, tanto para la claritromicina como para el metronidazol. Se han creado también esquemas para pacientes que son alérgicos a la penicilina, usando doxicilina y metronidazol. Medicamentos de segunda línea, moxicilina, lebofoxacino. Pero se ha hecho estudios en los cuales se ha visto que hay mucha, esta bacteria produce demasiada resistencia. Ha ido cambiando los esquemas y se está llegando a una conclusión que se debe tratar 14 días. ¿Cuáles son los beneficios de la erradicación del helicobacter pílori? Es que si un paciente está tomando AINES y si tiene helicobacter y tratamos el riesgo de hemorragia digestiva o gastritis va a disminuir. Si utilizamos crónicamente IVPs en pacientes que tienen por patologías o crónicas que tienen que necesariamente tomar IVPs y sabemos que los IVPs pueden producir atrofia, pero si para su caso del paciente puede tener también el helicobacter serían dos factores que producen atrofias. Eso quiere decir que mejor tratamos el helicobacter y podemos seguir dando inhibidores de bomba para evitar la atrofia. Para disminuir el riesgo del cáncer gástrico, para evitar el linfoma, para tratar la gastritis crónica, para evitar que esta evolucione a la atrofia con metaplasia. En pacientes que de la nada tienen dispepsia sin mayor causa también se ha visto que se erradica helicobacter y el paciente mejora la dispepsia. En pacientes que tienen familiares con cáncer gástrico no pueden tener helicobacter pylori y mejoría en casos de pacientes que tienen anemia, megaloblástica, tromocitopenia. Este cuadro es el mismo del anterior. Acá hay esquemas de tratamiento. Se ha visto que hay resistencia. Hay varios estudios. Algunos van variando que la resistencia a claritomicina es mayor del 25%. Acá lo ponen menos de 15. Esto va variando de acuerdo a los países. Acá en el Perú tenemos casi más del 30% con resistencia a helicobacter, pero los esquemas y las terapias que están dando o los esquemas farmacológicos que hay siguen conservando la claritomicina. Y hubo otros esquemas que traen, traen tinidazol, que también es resistente. Entonces unos tienen que armarse los esquemas de acuí. No se puede dar un mismo esquema a un paciente que recibió claritomicina, moxicilina y trae positivo y voy a volver a dar el mismo esquema. Estos esquemas tienen que irse modificando. Y la terapia va en 14 días. Hay terapias triples, terapias cuádruples. Se han ido cada vez agregando nuevos medicamentos como la furasolidona, la tetaciclina, la doxiciclina, dentro de los esquemas nuevos para suplir las resistencias a metronidazol y claritomicina. Acá hay un pequeño estudio que se habla de que el metronidazol en Colombia tiene más del 80% ya de resistencia. Y esto es muy similar al Perú. La claritomicina en el Perú también tiene más del 25%. Esto es nuevo que hay muchos esquemas que estamos utilizando con leofloxacino. También tiene bastante resistencia y hay colegas que todavía hacen estos esquemas de tratamiento, pero se está viendo que todavía sigue habiendo mucha, cada vez aumenta la resistencia a los nuevos medicamentos. Pero la moxicilina nunca debe, no debe estar fuera del esquema de tratamiento salvo que fuera alérgico a la penicilina. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que uno comete cuando da tratamiento pelicobacter pylori? Utilizar terapia triple por 7 a 10 días con resistencia a la claritomicina. Hay colegas que sigan utilizando la claritomicina. No, pero repetir, como se dice, el mismo esquema. Presumir que siempre se da tratamiento pelicobacter que lo he erradicado. No, uno da tratamiento pelicobacter y tiene que ser la prueba de verificación, el test de la ureasa o la prueba de aliento. No verificar la erradicación en pacientes en situaciones especiales. Por ejemplo, en un paciente que ha tenido cáncer gástrico con una gastrectomía subtotal, siempre hay que tomar leviosa para ver si tiene elicobacter y dar tratamiento. En pacientes que han tenido linfoma, en pacientes que tienen úlcera péptica, con o sin complicaciones deben recibir tratamiento pelicobacter y se debe verificar que la bacteria haya sido erradicada. Y hay que, el hecho de inventar tratamiento, no se inventan los tratamientos y no se utilizan los esquemas que ya están dichos. Y a veces asumir que todos los síntomas digestivos, los síntomas de digestivos altos sean necesariamente por elicobacter pylori. Porque hay gente que tiene síntomas de gastritis, pero no tiene elicobacter pylori. Hay que solicitar endoscopías para ver la erradicación. Ya no hemos dicho que ya no se estaba haciendo. Antes se hacía, ¿cómo? Hacía una endoscopía, tratamiento, endoscopía, eso ya se pasa. Ya no se usa desde que sale la prueba de test de aliento. Verificar la erradicación por serología. La serología no sirve para nada, ya no se debe hacer, pero lo siguen haciendo en los laboratorios. Decirle al paciente que elicobacter pylori no se erradica porque todo el mundo lo tiene. Sí, en el Perú todo el mundo lo tenemos, pero sabemos que hay un patrón genético que es el CAC-VA-A, que es el que está produciendo el cáncer gástrico. Pero que nosotros no tenemos la tecnología como para determinar qué tipo de licobacter tiene o si tiene el genotipo BAC-A. Entonces hay que dar siempre a todos los tratamientos. Y básicamente decirles que si el licobacter pylori es de la flora, esa bacteria no es de nuestra flora. Y acá hay un pequeño algoritmo, cuando hay sospechas de gastritis, medidas generales, endoscopía más biopsia, si tiene licobacter o no tiene, si tiene licobacter hay que erradicar, hay que hacer un control post tratamiento, ¿no? Si es positivo o es negativo, ver si es que hay que, ver si es que ha mejorado clínicamente y sobre todo revaluar si es que se ha erradicado. Si es el licobacter pylori negativo hay que buscar otras causas. Pueden ser otros virus, otras bacterias o parásitos o pueden ser otros factores externos o internos que están produciendo la sintomatología, ¿no? O gastritis que no se sabe la causa, que no tienen licobacter, pero no se determina exactamente la etiología. Bueno, esa es la clase de gastritis aguda y crónica. Si tienen alguna pregunta. Bueno, en vista que no hay ninguna pregunta, damos por terminada la clase teórica. ¿Me escuchan? ¿Alumnos, se escuchan o todos se han dormido? Pero ya están durmiendo. Sí, se escuchan, doctora. Ay, con ustedes. Repasen la terapia del manejo para el licobacter pylori, porque cuando estén haciendo medicina general, esto van a tener que tratar, ¿no? La endoscopía, los cambios endoscópicos, eso ustedes no lo van a ver. Tienen que saber interpretar lo que es la histología, qué es lo malo que puedan encontrar. Hay pacientes que vienen y dicen, el doctor me ha dicho que me va a dar cáncer y que no les dicen. Sí, señora, hay que explicarle a la paciente si tiene atrofia, metaplasia, eso hay que decirles que solo se tienen que vigilar y controlar y que no tienen que tener la bacteria, que se tiene que erradicar y ver si hay otros factores. No asusten a los pacientes, explíquenles por qué se produce su gatito, porque les va a preguntar, doctor, ¿por qué tengo esa atrofia? ¿Qué es esa atrofia? ¿Qué es esa metaplasia? ¿A qué se debe? ¿Por qué se ha producido? No, y hay pacientes que son muy ansiosos y que todos lo asocian al licobacter pylori. Hay gente que ni tiene licobacter y tiene atrofia. Entonces eso hay que explicarles y decirles que sí hay que controlar. A veces pacientes les dicen, señora, que si no se cura, se le va a dar cáncer. Y los pacientes vienen llorando y ¿por qué no les explica? No los asusten, simplemente diganles que esas cosas hay que vigilar y que hay que determinar la causa que las está produciendo si es que no tienen el licobacter pylori. Gracias. 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 Gracias.